Este sistema hemos empezado a implantarlo en Valencia, aunque ya estamos por toda España y el resto del mundo nos están pidiendo un poco ver el sistema cómo funciona. Pero en Valencia en concreto hemos monitorizado 20 puntos, de manera que hemos ido siguiendo un poco la evolución que ha ido en Valencia, que ha sido muy buena en los últimos días, de manera que nos permite detectar si hay o no hay en los puntos determinados, detectar también si está subiendo o bajando, que ya insisto que ahora está bajando mucho, y luego nos permite también, subiendo tuberías arriba, el un poco identificar en qué barrios hay y en qué barrios no hay. Si nos detectamos en un punto de la depuradora del colector norte de Valencia, detectamos que ahí lo que hacemos es subir hacia arriba, dividir la ciudad en barrios, de manera que eso permita dar una información a las autoridades que puedan maximizar sus recursos. Llevamos realizados ya más de 950 análisis, creo que ahora empezamos pudiendo hacer unos 50 análisis al día, estamos ya por más de 300 al día y esperamos seguir duplicando.